Música Dos, todo tiene dos, el yin con el yam, el gris y el color. Dos, todo tiene dos, el bien con el mal, la luna y el sol. Música Llegaría reluciente, con este simple remedio estarían más alegres, pues muchos de los dolores se irían por el retrete. Música Dos, todo tiene dos, el yin con el yam, el gris y el color. Dos, todo tiene dos, el bien con el mal, la luna y el sol. Dos, cuando te levantes, y antes de acostarte, en la taza el water, tienes que sentarte, y poquito a poco, vas a acostumbrarte, y verás que pronto, sientes mejorarte. Música 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 Música